Pronto habrá cajeros automáticos en Barcelona que aceptarán el reconocimiento facial como una forma de retirar dinero de sus cuentas bancarias. El nuevo software permitirá que los clientes utilicen sistemas de reconocimiento facial para sacar dinero en efectivo en 20 de las sucursales de CaixaBank para fines de este año. Todo lo que los clientes deben hacer es visitar una sucursal local y registrar su rostro y ser fotografiado. El terminal se instala con una cámara que valida hasta 16.000 puntos de la cara. Solo toma unos minutos poner su nombre en la cara del cliente. Al probar el sistema, José Carlos de Martín dice que esto es algo muy positivo. Hombre, a mí me parece que es una cosa bastante positiva porque me acerca más a lo que suelo hacer con el móvil. Yo ya no estoy acostumbrado a poner un pino. Pones una huella, pones la cara, me ha parecido bastante más moderno, más seguro también. La cliente del banco, Mercedes Cáceres, dice que el reconocimiento facial está aquí para quedarse. También está de moda. Todos estamos empezando a estar bastante familiarizados por noticias, etc. Y además es un procedimiento que no es muy invasivo, no te exige hacer mucho esfuerzo, con lo cual debería de funcionar bien y ser bastante bien aceptado, me imagino. El banco dice que garantizará una identificación segura, pero el viejo y conocido PIN seguirá siendo una opción. Luis Alberto Facal, Voz de América.